Mi pobre madre lloraba Por un hijo que se marchó La pobrecita lloraba Le daba su bendición Jamás ella imaginaba Que se lo llevara a Dios Bien recuerdo aquella tarde Cuando del pueblo salió Lentamente se alejaba En ese triste camión Mi padre con su pañuelo Sus lágrimas se secó Y así pasaron los días Las semanas que se yo Cuando llegó la noticia Que mi hermano falleció Que lo encontraron sin vida Que en el desierto quedó El aire soplamó y triste Hoy no calentó ni el sol En el cielo hay nubes grises El censo amplió y no cantó Una madre llora triste Porque a un hijo ella perdió Mi madre desconsolada Hacia el templo caminó Y al Señor le suplicaba Gritaba de decepción Y cuando al altar llegaba Ante Dios se arrodilló Al cabo de una semana Al pueblo el cuerpo llegó La gente ya lo esperaba Con llantos y su oración Con mi madre caminaban Lo llevaban al panteón Aquí se ha truncado un sueño Que en pesadilla acabó Mi hermano que en el desierto Su vida Dios le entregó Le ha dejado a su familia Un hueco en el corazón El aire soplamó y triste Hoy no calentó ni el sol En el cielo hay nubes grises El censo amplió y no cantó Una madre llora triste Porque a un hijo ella perdió favor y no cantó Su salud